Veniendo la cola A la rubia ya le corre el sudor Con la prenda o que le queda el pantalón Un cuerpito de la esquina del salón Discutiendo quién la menea mejor Veniendo la cola Veniendo la cola Veniéndola, veniéndola ahora Veniéndola la cola Así se baila el tiempo sea hora Veniéndola la cola Veniéndola la cola Veniéndola, veniéndola ahora Veniéndola la cola Así se baila el tiempo sea hora Un pasito para adelante y para hablar Ese negro parece desesperado Con la chica que la cola va meneando Y sus ojos mira se lo van tocando Veniéndola, veniéndola la cola Veniéndola, veniéndola ahora Veniéndola, así se baila el tiempo sea hora Veniéndola, veniéndola la cola Veniéndola, veniéndola la cola Veniéndola así se baila el tiempo sea hora Veniéndola El trombón tropical Llega tequila con alegría a la fiesta Veniéndola 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 Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola ahora Veniéndola, así se baila el tiempo y ahora Veniéndola, así Veniéndola, muévelo Veniéndola, así se baila el tiempo y ahora Un pasito pa' darle a ti para un lado Ese negro parece ese será Con la chica que la cola va viniendo Y sus ojos, mira, se lo van tocando Veniéndola, veniéndola, veniéndola ahora Veniéndola, así se baila el tiempo y ahora Veniéndola, 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 veniéndola Veniéndola, así se baila el tiempo y ahora Veniéndola, veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, así se baila, así se goza la cosa Veniéndola, veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Con esta melodía, mira qué bien lo goza ahora Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, veniéndola Veniéndola, 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 veniéndola, veniéndola Meneando la cola